¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos un video nuevo de Tracker Headliner, así que sin más preámbulo comenzamos. Prepárate porque es un video un poquito largo, vamos a ver todas las cartas. Así que, nada, sin más preámbulo, comenzamos. Quiero poner en primer lugar de este Tracker a Díaz, que bien saben, chicos, ha anunciado oficialmente su incorporación a Liverpool. Sin embargo, el día 30 de enero, o sea, ayer domingo, el Porto consiguió su cuarta victoria consecutiva. Aquí pasa algo interesante y es que pensamos o creemos, ¿vale? Que al conseguir las cuatro victorias, el Porto ya podría subir Díaz. La verdad es que es poco probable que Díaz aumente su media por esta cuarta victoria, ya que oficialmente pasa a ser de Liverpool el mismo día que esto ocurre. El día 30 de lo que fue 30 de enero, ¿vale? El día de ayer a las 5.57 de la mañana, ¿vale? El Liverpool hizo oficial esta incorporación mediante su Twitter oficial, ¿vale? Aquí podemos ver claramente, 30 de enero a las 6 de la mañana prácticamente, ¿ok? Y el Porto jugó el mismo 30 de enero, ¿vale? Pero a las 2.30 de la tarde, en este momento, Díaz ya no era jugador del Porto. Por lo tanto, en principio, el contador de las victorias se reiniciaría. Es decir, que básicamente, déjame me cambio de escena para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Que básicamente esto queda totalmente descartado. Es decir, la gente que se emocionaba por esta cuarta victoria, lamento informarles que lo más probable es que esto se reinicie, ¿vale? El contador de Díaz se reinicia y contará ahora, pero en el Liverpool. Aquí la situación es que se reiniciaría el contador de Luis Díaz porque evidentemente es una nueva incorporación, ¿vale? Aunque el Liverpool tenga dos partidos ganados, obviamente Luis Díaz no estaba en este contexto, ¿ok? Habría que esperar si esto es verdad. Es decir, si se reinicia el contador de Díaz a un contador nuevo o adopta el tracker oficial de lo que es el Liverpool desde Salah y Bandai que salieron en este evento. Bueno, la pregunta está ahí. Si tú tienes una idea, es bueno comentarla, es bueno decirlo, pero a lo que yo voy y lo que he visto, lo que he investigado, es que el contador de Luis Díaz se reinicia a cero porque ni funcionó allá. O sea, no funciona en el Porto porque en el Porto ya no es jugador, pero antes tampoco era jugador de Liverpool. Por lo tanto, entonces, lo justo, entre comillas, sería que empezara de cero, ¿vale? Y otra cosa importante, volviendo al tema de Díaz, nada más para que quede claro qué maneras hay para que este señor suba de media, ¿vale? Lo dicho, cuatro victorias consecutivas, que consiga un IF o que consiga un Men of the Match. Solamente esas tres oportunidades, ¿vale? Repito, IF, Men of the Match o que su nuevo equipo, o en su nuevo equipo consiga las cuatro victorias consecutivas. Espero que quede claro esta parte, ¿vale? Ahora sí, vamos con la siguiente lámina, por favor. Bien, chicos, a partir de este momento me voy a ir rápido para que no haya tanta demora porque son bastantes cartas, ¿ok? Confirmación, Wilson ya tiene esas cuatro victorias, ella lo logró, ya tendrá su media actualizada de 86. Nada más como eso, Wilson únicamente podrá subir si saca IF o Men of the Match, tan sencillo como eso. Siguiente carta, vamos ahora con Rafael Leao del Milan, se reinició su próximo juego contra el Inter de Milan, el 5 de febrero, y sus próximos juegos los ves en pantalla, vamos a ver qué pasa con él. Siguiente carta, vamos ahora con el señor Kevin Trapp, de igual forma no ha disputado ningún juego, próximo partido contra el Stuttgart, y los demás los puedes ver en pantalla, ¿vale? Esperemos que le vaya bien. Siguiente carta, vamos con José Lu, chicos. Igual, también ahí tiene sus próximos encuentros, va contra el Elche y después contra el Valencia, y así sucesivamente el señor José Lu, también su tracker está en ceros. Pasamos con Ariks Elustondo, igual, también, digo, el tracker está en cero, me parece que el de él se reinició, ¿vale? Próximo juego va contra el Valencia, luego contra el Granada, y así sucesivamente, ¿vale? Simplemente como eso. Hay que también mencionar que hay cartas que están en ceros, no precisamente porque no hayan jugado, es simplemente porque iban bien, pero empataron o perdieron, entonces el tracker se reinicia, ¿vale? No tiene caso hablar de lo pasado, porque pues eso ya lo vimos en otros videos. Lo importante es esta información que esté clara, y que tú sepas que va en cero el tracker, pero que tengas conocimiento de contra quién va, ¿ok? Siguiente carta, igualmente, el señor CAC del Boloña, igual lleva cero victorias, próximo partido contra el Empoli, nada más y nada menos, chicos. Vamos con la siguiente, vamos con Duan Zapata, de igual forma iba bien, pero por ahí empató, entonces se reinicia el tracker, va contra el Calgary, luego contra el Juventus, y así sucesivamente. Vamos con la siguiente, y aquí tenemos un puntito, es Watkins del Aston Villa, ganó su partido contra el Everton, próximo partido es el día 9 de febrero, contra el Leeds United, si lo consigue, bueno, entonces el tracker se mantendrá con vida, chicos. Vámonos con la board, chicos, del Rennes, estoy repitiendo mucho la palabra, chicos, ¿verdad? Bueno, vamos con la board, igual va en cero su tracker, próximo encuentro contra el Brest, y luego contra el Paris Saint Germain. Vamos con Varela del Inter de Milán, que tiene una victoria, su próximo encuentro es contra el AC Milan, si consigue esta victoria, entonces sumaría otro puntito al tracker, llevaría dos, y podría aspirar a esa mejora, por las cuatro victorias consecutivas. Siguiente carta, vamos ahora con Vinicio Junior del Madrid, que igual iba bien, lamentablemente empatan contra el, ¿contra quién empataron? Contra el Elche, creo, creo que empataron contra el, no me acuerdo, empatan, y al empatar, pues el track se reinicia, su próximo partido va es contra el Granada, y después contra el Villarreal, y así los demás. Siguiente carta, vamos con Joe Cancelo del City, chicos, que igual iba bien, pero lamentablemente me parece que empatan, se reinicia, y ahora van contra el Renfurt, luego contra el Norwich City, luego contra Tottenham, y por último contra el Everton, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con este Joe Cancelo. Siguiente carta, vamos ahora con el señor Zacarías del, 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 del Mönchengladbach, aquí pasa algo similar, ojo, que se me había olvidado decir este detalle, Zacarías ya se ha, digo, no sé si se, si se oficializó, pero está muy fuerte, muy fuerte el rumor, digo, esto, esto creo que es eminente que va a pasar, porque digo, lo he visto mucho, mucho en Twitter, no, te digo, a día de hoy no sé si ya se oficializó, pero en el caso de que pase a ser de la Juventus, que ya estaba muy fuerte ese rumor, ¿vale? Si pasa a ser de la Juventus, entonces es exactamente lo mismo. Aquí, la diferencia de Díaz es que, bueno, Zacarías no lleva ni siquiera un putito en el tracker, o sea, no lleva el tracker absolutamente nada, entonces al pasar a ser de la Juventus, su headliner se mantiene en el equipo actual, pero cambiaría hasta que en la Juventus consiga un if, o que la Juventus, ¿vale? consiga las cuatro victorias, ¿vale? Que quede claro, simplemente como eso, habría que estar ahora atentos, la Juventus, con respecto a este Zacarías, a partir del momento en el que ficha, en el momento que se haga oficial, ¿ok? Simplemente como eso. Pasamos a la siguiente carta, vamos ahora con Payet, que, bueno, consiguieron la victoria entre Lenz, lamentablemente, F por Fofana y Clausinho, bueno, Claus, F por ellos dos, pero Payet se mantiene ahí con vida, lleva un puntito, su próximo partido es contra Lyon, nada más y nada menos. Vamos con el señor Scholtberg, igual lleva un puntito en su tracker, jugó su partido contra los Tudgar, próximo partido contra el Friarburgo, y los demás, ahí los puedes ver en pantalla, digo, vamos a ver qué sucede. Siguiente carta, Benrama del West Ham, no tiene ningún puntito en su tracker, próximo partido contra el Watford, luego contra el Leicester, y bueno, los que van, vamos a ver qué sucede con este Benrama, chicos. Sangare, de igual forma, se reinicia el tracker, ya había tenido buena actuación el PSV, sin embargo, pierden contra el Ajax, y se reinicia este tracker, próximo partido contra el AZ Alkmar, y bueno, los demás los ves en pantalla, esperemos que le vaya bien. Próximo, bueno, próxima lámina, tenemos aquí a Sabanier del Montpellier, consigue la victoria ante el Mónaco, su próximo partido es contra el San Andien, el 6 de febrero, vamos a ver qué sucede, chicos. Vamos ahora con Felipe Anderson, de igual forma, vamos a ver qué sucede, va contra la Fiorentina, el día sábado 5 de febrero, si le logra ganar, entonces sumaría un puntito, y esperemos que le vaya bien a el señor Felipe Anderson. Vamos ahora con Colibali del Napoli, chicos, que, ojito, le falta una victoria nada más, una victoria nada más, su próximo partido es contra el Venecia, el 6 de febrero, el día domingo, si consigue la victoria, entonces Napoli sería media 90. Muy bien ahí, luego vamos con Incuncu, damos caballeros, Incuncu de 89, su próximo partido y su examen final es contra el Bayern Múnich, si consigue la victoria, entonces Incuncu ya sería media 90, vamos a ver qué sucede, mucha suerte. Pasamos con la siguiente carta, y es Carrasco del Atlético de Madrid, gana su partido ante el Valencia, su próximo encuentro es contra el Barcelona, el día 6 de febrero, el día domingo, si consigue la victoria, sumaría dos puntitos en su tracker. Pasamos con Simeone de Gelas Verona, igualmente va bien, su próximo partido es contra Juventus, un partido complicado, si consigue el Gelas Verona, esa victoria tan importante, entonces Simeone tendría ya tres puntitos en el tracker, y su último partido se la jugaría contra el unidense, si logra ganar el último partido, pues ya tendría 89 de media. Pasamos ahora con Acuña del Sevilla, y bueno, igualmente, tú sabes, se reinició el tracker, su próximo partido es contra el Osasuna, el día 5 de febrero, vamos a ver qué sucede. Ahora vamos con Rich James, que está lesionado, lamentablemente está lesionado, pero bueno, el Chelsea ahí la lleva, su próximo juego sería contra el Crystal Palace, el día 19 de febrero, y bueno, todavía falta mucho tiempo, vamos a ver qué sucede con esta carta, yo le veo mucha lentitud al progreso de Rich James, te soy sincero, por el tema de los partidos que están bastante salteados en la Premier, hay partidos que están postergados por tema COVID, vamos a ver qué sucede con este Rich James, te digo, aquí este tracker sirve para que tú des cuenta que, pues oye, los partidos van muy alargados, te digo, su próximo partido es contra el Crystal Palace, el día 19 de febrero, falta mucho tiempo, entonces fíjate, el tercer partido sería el 5 de marzo, o sea, es mucho tiempo, ¿me explico? o sea, yo lo veo la verdad esto muy apagado en el caso del Rich James Headliner. Siguiente carta es Díaz, ya hablamos de Díaz hace un momento, ahora vamos con Candreva, chicos, igualmente está en cero el tracker, próximo partido contra el Sassuolo, nada más y nada menos, vamos ahora con Patrick Schick de Leverkusen, su próximo partido es contra el Dortmund, si consigue la victoria tendrá 3 puntitos su tracker, vamos a ver qué sucede. Siguiente carta, perdón, Ramsdale del 85, igual aquí lo que te digo, muy similar, el Arsenal iría contra el World of Hantum el día 10 de febrero, luego tiene un partido postergado con el Chelsea, su próximo partido oficial realmente sería contra el Arsenal, que es el 19 de febrero, perdón, contra el Arsenal, contra el Brentford, que es el día 19 de febrero, vale, luego tendría el próximo juego que es contra el Liverpool, pero también está aplazado, entonces aquí el Arsenal tiene un desmadre, la verdad, entonces, digo, te lo comento para que lo sepas y lo veas sobre la, no se ve bien, estoy tapando, creo que estoy tapando un poquito aquí, ahí está, te lo comento para que tú sepas bien, qué onda con el Arsenal, porque trae un desmadre en su calendario, chicos, digo, nada más como eso, ok, siguiente carta, déjame un poquito más, ahí está, perfecto, siguiente carta, vamos con Brandt del Dortmund, próximo encuentro contra el Everkusen, si consigue la victoria, entonces el señor Brandt sería media 87, le falta su examen final, siguiente carta, Klaus y Fofana, aquí como te comentaba al principio, pues oye, lamentablemente pierden el partido contra el Marsella, van contra el Orient, después van contra el Bordux, luego contra Lyon y luego contra Langers, honestamente son cartas que la comunidad aprecia, son cartas favoritas, Fofana es una carta muy querida, Klaus también, pero aquí creo que la tienen complicada contra Lyon, yo espero que evidentemente, pues hagan un buen papel el equipo Lens, para que evidentemente, pues oye, Klaus y Fofana puedan subir su media, y tengamos un par de bestias ahí, en la liga francesa, vamos a ver qué sucede, pero bueno, de momento van en cero victorias, siguiente carta, estamos ahora con Salah y Van Dijk, que lo habíamos comentado, en el caso de estos dos, van dos victorias, vamos a ver qué sucede contra el Leicester City, y después contra el Burley, si consiguen estas dos victorias, pues evidentemente, Salah y Van Dijk subirían su media, en 94 y 92 respectivamente, pasamos ahora rápidamente, con Navri y Kimmich del Bayern Múnich, también va muy bien, próximo partido es contra el Leipzig, vale, y lo dijimos antes, si el Leipzig gana, pues en Cuncu sube, si el Bayern gana, entonces Navri y Kimmich, subirían un puntito más a su tracker, irían tres, y su examen final sería contra el Bochum, si lo pasan, entonces Navri sería noven, no, perdón, 89 y Kimmich sería 92, vale chicos, y ahora sí, damas y caballeros, pasamos con el Kylian Mbappé, que bueno, el PSG hoy hizo el ridículo, hizo el ridículo, madre mía, perdió el partido en Copa, lo eliminaron en octavos, qué ridículo impresionante, no lo puedo creer, no lo puedo creer, de verdad, estoy dolido, estoy triste y molesto, pero bueno, estamos aquí hablando de la Liga, vale, partidos de Liga, el Headliner tiene dos victorias acumuladas, su próximo partido es contra el Lille, si logra ganar, entonces iría tres, y su examen final sería contra el Rennes, el día 13 de febrero, para que este Mbappé pueda subir a media 90, y cuatro, así que damas y caballeros, hasta aquí la información de los Headliners, espero que te haya gustado, intenté hacerlo más rápido, para que no sea tan largo el video, y que la información sea, de llevar a ti, un poquito más rápido, obviamente, valga la redundancia, y que sea asimilada mejor, espero que este formato te guste, deja tu like si te gustó, por favor, me ayudará mucho, suscríbete si no lo estás, realmente estos videos llevan un poquito de investigación, y de edición, en las imágenes y tal, así que, nada chicos, yo me despido, muchísimas gracias por pasar, y cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, un abrazo, y que estés muy bien, suscríbete por favor, deja tu like, eso me ayuda mucho, vamos, y que estés muy bien, vamos,